Hola gente apañada de youtube hoy vengo con una idea muy divertida para decorar lápices aquí está Olaf el simpático muñeco de nieve de la peli frozen te voy a mostrar el paso a paso de este muñequito de fieltro ya verás que sencillo es y con él puedes decorar lápices o cualquier otra manualidad para una fiesta temática te he preparado una plantilla con todas las piezas puedes descargar tela aquí abajo en la cajita de descripción para esta ocasión voy a utilizar silicona en lugar de aguja e hilo empezamos fieltro de color blanco negro y naranja y marrón para las ramitas un lápiz silicona en mi caso caliente y unas tijeras empezamos recortando dos piezas del cuerpecito de Olaf echamos silicona en los bordes de la cabecita y pegamos el fieltro marrón con forma de ramita en la parte de arriba a cada lado del cuerpo le vamos a pegar sus bracitos de fieltro marrón delgadito como ramitas pegamos el resto del cuerpo echando silicona en los bordes dejando libre la parte de abajo para el lápiz vamos a ponerle carita a nuestro muñequito primero los ojos con cuatro mini piezas de fieltro dos círculos blancos y sus dos pequeñitas pupilas negras si ves que es demasiado pequeñito para ti puedes pintarlos o cambiarlos por ojitos movibles vamos a ponerle carita a nuestro muñequito y suscríbete a nuestro muñequito y suscríbete a nuestro muñequito y suscríbete a nuestro muñequito. y mira cómo le cambia la expresión de su carita con esos dos retalillos de fieltro negro para sus cejas con fieltro naranja hacemos su nariz de zanahoria y pegamos también la boca y sus dientecillos blancos y como últimos detalles le añadiremos tres círculos de fieltro negro que serán los botoncitos del muñeco de nieve y sus dos piernecitas ¡Gracias! y ya tendremos terminado a Olaf para colocarlo en el lápiz y si te ha gustado Olaf seguro que te va a encantar este fofulápiz del reno Sven que ha hecho mi amiga Marta del blog Las Cosas de Tía Marta te dejo aquí abajo el link a su paso a paso no olvides suscribirte al canal y no te pierdas también mis trabajos en mi blog y redes sociales ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!